Bienvenidos a todos. Temporada 1, parte 2 del episodio 2 sería. Bienvenidos amigos. Vamos a retomar la cuestión de Francisco y el desafío de recomenzar. Estuvo bueno la vez pasada, tuvimos algunos problemas de audio. La idea hoy es, como hicimos la otra vez el jueves pasado, retomando lo de Alcira y Moreno. También hoy es debatir entre nosotros. Lo vamos a hacer con una dinámica un poco distinta que la otra vez. Así vamos experimentando. La idea es retomar algo de lo que ya se conversó. Reforzar algunas cuestiones que venimos reflexionando con Santiago. Ustedes saben que lo venimos trabajando mucho, mucho el tema. Nuestra idea es ir para adelante con ustedes en esa reflexión. Después yo voy a hacer una pequeña introducción al marco reflexivo y después seguimos. Así que esa es la idea. Gracias por estar aquí, gente. Perfecto, perfecto. Bueno compañeros, como bien dijo Néstor, este quizás es el eje, a ver, todos los venimos laburando, pero un poco es el gran articulador y la gran fuente de reflexión del conjunto del seminario y un poco también cuando lo planteamos el orden del seminario pensamos que tampoco estaba bueno arrancar directamente por esto, por lo que sería Francisco, el desafío de recomenzar esta propuesta de meternos un poquitito más a fondo con la reflexión en torno al pensamiento de Francisco, por dos motivos. Uno, porque nos parecía también interesante comenzar con una mirada más global, más corrida de lo que sería una profundización directamente en lo de Francisco. Y número dos también porque el desafío, y como lo mencioné el otro día cuando cerró Daniel Santoro, es cómo hacer para hacer, cómo encarle el diente al pensamiento de Francisco, sin que meternos en el tema de Francisco, termine como subordinando absolutamente todo, en el sentido de no hacer papismo, sino al revés, cómo usar los planteos de Francisco para iluminar o para pensar o aproximarse a otras dimensiones. Básicamente, además de los aportes del otro día de Milse y de Daniel, dos disparadores, uno mucho más anclado en el pensamiento y en la cuestión teológica, y los fundamentos teológicos y los aportes que hace Francisco a esa discusión, que es mucho más profunda, no solo de la Iglesia, pero fundamentalmente de la Iglesia, y que funciona como fundamento de la institución y de muchos de los debates, que fue los planteos de Milse, y después lo que fue el insumo y los planteos de Daniel, que tuvieron que ver ahí, Néstor lo describió como tres parábolas en torno a la dimensión religiosa, la dimensión de la Iglesia, y un poco también respecto a la tradición argentina y católica, y el pensamiento que está presente en Francisco. Nos parecía importante retomar también los siete ejes que están planteados en el documento, que funciona como disparador de este eje, y que a su vez después en el podcast, algunos ya me comentaron que lo escucharon, que los retoma y los procesamos de otra forma, pero antes de empezar la reflexión, y después como bien dijo Néstor, hoy la intención es trabajar a modo plenario en algún punto, hacer algunas consideraciones respecto a esas siete entradas que tiene el documento que armamos respecto al pensamiento de Francisco, y que parte de un eje fundamental que es la necesidad que creemos de factorear a Francisco. Factorear a Francisco como justamente este trabajo de no solamente repetir a Francisco, que es lo más fácil, citar a Francisco, sino tratar de hacer como ingeniería inversa, tratar de desarmar un poco el factor Francisco para poder comprenderlo, pero al mismo tiempo, como arranca el podcast, para poder operarlo. Como dice, el que opera un operador tiene 100 años de perdón. Esa es una frase de, creo que es de, ¿cómo se llama? Artemio López, pero aplicada a Francisco, pero que me parece que es un poco la invitación también, de cómo poder comprender un poco más qué es lo que articula Francisco. De hecho, Francisco en sí mismo es una articulación, y por eso llega en el momento de 2013, un momento de crisis estructural casi, de la institución que preside. Entonces, dice, bueno, ¿cómo hacer un ejercicio de desarmar el factor Francisco, desarmar el fenómeno, factorearlo para poder comprenderlo? Y un poco la intención de hoy también es hacer ese trabajo. Número dos, ahí hay, la semana que viene lo vamos a estar trabajando más profundamente, que son las hipótesis de transformación, pero que en Francisco hay algunas cuestiones muy profundas, y que es que Francisco de por sí es medio como una anomalía, porque es un líder religioso, pero además es una figura, ya lo decía Moreno, esto de en el Yalta del siglo XXI, ahí lo presentaba a Francisco como un exponente, o quizás como una síntesis, o como una voz, que podría traer al centro la fuerza de las periferias, o los planteos de la periferia, y en ese sentido, Francisco también es difícil poder encasillarlo, entre progresista o conservador, es como que los binarismos, a través de los cuales generalmente se piensan muchas cosas, en Francisco no funcionan muy bien, para poder comprenderlo, y creo que también ahí hay quizás alguna de las potencialidades que tiene la figura de Francisco, qué es lo que habilita esa cosa difícil de poder encuadrar o caracterizar, y en ese sentido hay una frase muy poderosa, que tempranamente cuando la identificamos con Néstor, nos pareció como muy rica, que es el planteo de Francisco, de que el mundo no es un problema a resolver, sino que el mundo es un misterio gozoso, y ahí también es el desafío al pensamiento instrumental, el pensamiento al mero procedimiento en Francisco, como estamos en un momento, en los momentos sobre todo de crisis y de paradigma, de hecho Francisco cuestiona principalmente el paradigma, no solamente el sistema, sino el paradigma instrumental, racional, burocrático, lo hace hacia adentro de su institución, pero lo hace también como una forma de señalar el procedimiento a través del cual el neoliberalismo funciona y se reproduce tan fuertemente, pero lo interesante también de esto, el mundo no tanto como un problema a resolver, sino como un misterio gozoso también, porque muchas veces ese pensamiento es lo que ubica siempre en las periferias como el lugar donde están los problemas. La periferia no es fuente, sino un lugar sobre el cual intervenir simplemente para resolver las problemáticas de la periferia, y en eso Francisco también rompe ese binarismo o esa direccionalidad en el cual se para el conocimiento para poder operar sobre la periferia. Y después, bueno, algo que ya fue dicho, que lo sabemos, que para nuestra tradición política está siempre muy presente, pero es el protagonismo de los pueblos, el pueblo como sujeto de la historia, el pueblo como sujeto teológico, el pueblo como sujeto histórico, principalmente, pero que tiene algo que ver con esto de los binarismos también, el pueblo también como una categoría no cerrada. Y hay en Francisco algo muy fuerte de entrar a la reflexión o al análisis de las circunstancias o de los escenarios a través de categorías no cerradas. Cuarto, algo que también fue mencionado, pero que en este punto nos parece muy interesante, que son los cuatro principios de discernimiento o cuatro principios para la construcción de un pueblo. El todo es superior a las partes, el tiempo es superior al espacio, la realidad es más importante que la idea y la unidad prevalece sobre el conflicto. Bueno, estos cuatro principios, me parece dos cuestiones. Una, esto Francisco los presenta en Evangelii Gaudium, vienen de nuestra tradición, de nuestra larga tradición del pensamiento nacional, está mencionado en los podcasts, está mencionado también, fue mencionado creo en otro de los encuentros que hicimos, Estos están en su raíz. Estos cuatro principios, Francisco los identifica cuando era Bergoglio y los extrae de una carta de Rosa Sakiroga, en el cual principalmente son indicaciones o recomendaciones que le hace Rosa de cómo resolver un problema complejo que había entre Jujuy y Salta, que en ese momento se estaban definiendo si iba a Jujuy a existir como provincia o no, pero básicamente lo interesante es que en el momento en el cual los conflictos de la unidad nacional están en ciernes, bueno, ahí identifica cuatro principios de discernimiento, y esto me parece que es una palabra interesante en general para la praxis y para la acción política, el discernimiento, el discernimiento también que son criterios de cómo acercarse a un conflicto, criterios de cómo abordar un escenario, que creo que eso también de lo que habla es justamente no se pueden aplicar manuales, sí se pueden aplicar criterios, o sí hay recomendaciones para encarar algunos temas, pero si solamente nos manejamos con criterios instrumentales, con manuales cerrados, con categorías cerradas, lo que vamos a tratar es de, le vamos a entrar mal al conflicto o a esa dimensión. Cinco, algo que también es muy interesante de esto respecto a los conflictos, los planteos de Francisco están identificando algo que ahora está muy evidenciado, que es, que estamos, y se escucha mucho respecto a la crisis civilizatoria, pero que ya de por sí Francisco venía planteando el agotamiento, o el, sí, 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 la presencia de una crisis y de un punto de necesidad de encarar los grandes problemas también, porque plantea discernimiento, plantea situaciones más, si se quiere, los detalles, el otro día Emil se lo decía, cómo atender los detalles y cómo encarar los detalles, pero que eso de encarar los detalles no es perder los grandes temas. Francisco conjuga lo más inmediato, lo más pequeño, con los grandes dilemas, con los grandes problemas de la civilización. En algún punto, ahí hay algo que está muy presente también, y que en esa de las crisis civilizatorias aparece también muy fuerte la cuestión de la laudato si. Y la laudato si, lo interesante, es pensar en la operación de Francisco que hace también él desde el centro, siendo la cabeza de la iglesia católica, de una institución central para la historia de Occidente, pero que lo que hace en la agenda verde, si se quiere, del centro global, retruca y hace una operación a partir de la tradición de la teología latinoamericana, que es tomar la agenda verde, digamos, el problema ambiental cruzado con la agenda social, y plantearlo como una unidad. Y eso es interesante, en general, para reflexionar y para ver el modus operandi, digamos, o el modo en el que opera Francisco sobre los temas, es esto de cómo incorporar, quizás no necesariamente separando o ponderando, sino uniendo, uniendo. Y después, sí, también otro de los ejes, el pensamiento de Francisco, también como programático. Hay algo que siempre señala mucho Francisco, la necesidad de mirar los procesos antes de que mirar simplemente las posiciones. O sea, pensar esto, es el tiempo superior al espacio, lo que está planteando también muchas veces Francisco es, necesitamos generar procesos antes de que ocupar espacio. Y en eso, lo hace hacia adentro, lo primero que hizo fue, con el Evangelii Gaudium, plantear un programa hacia adentro. Es interesante, el programa que le plantea la Iglesia, un programa hacia adentro es, ponerse en salida. O sea, para poder salvar, o para poder refundar la institución hacia adentro, lo que necesita esa institución es ponerse en salida de sus propias certezas, o de sus propias lógicas instrumentales, en algún punto. Y en ese sentido, algo que también es muy presente en esta mirada programática de Francisco, es la figura de las multitudes, también. En Francisco no está el pensamiento de la cristiandad, o el anhelo de la búsqueda de la homogeneidad, sino que plantea la necesidad de pensar en un mundo que ya no es con estructuras tan definidas, sino que la figura más de lo que está por afuera es el de las multitudes. Creo que un poco también, en términos de identidades políticas, de identidades institucionales, de estructuras, hay algo de eso también como desafío en general para pensar. ¿Cómo abordar aquello que es más un híbrido o zonas grises antes que un escenario con tanta claridad? Y por último, la audacia como virtud. Hay una frase muy interesante, muy linda, de Francisco que dice hay que protagonizar la salida, que la volvió a poner ahora respecto al tema de la pandemia y de la pospandemia, la necesidad de protagonizar la salida, de no balconear el escenario o lo que vaya a pasar. Y en eso hay algo de la audacia como virtud que aparece en Francisco. Y está puesto en el documento, creo que también está en el podcast, que hacemos mención al momento maradoniano. Dice que hay un momento maradoniano, que hay un momento en el cual se necesita liderazgos creativos, liderazgos que tomen riesgos, justamente para poder romper con la inercia de las instituciones, con la inercia de las estructuras, que lo que generan son mera reproducción. Bueno, en Francisco hay ese, en él y en su praxis, hay un poco, por lo menos un modo, un ejemplo de cómo se puede intentar hacer ese movimiento, esa ruptura, ese momento casi milagroso, que es como le decimos lo del momento maradoniano. Y me parece que acá, me parece que acá, el otro día, Daniel Santoro lo mencionó hacia el final, cuando hablaba del momento en el que este niño que fabricaba una campana de plata metió las manos adentro de la tierra y sintió, dice, una certeza anticipada. La certeza anticipada es más del plano, no tanto del conocimiento riguroso, sino más de la intuición. Y hay algo también ahí, parecido a esto de los criterios de discernimiento, cómo podemos también nosotros ir incorporando algo de esa intuición de cómo atravesar los momentos donde las certezas no están claras, sino lo que necesitamos en eso, certezas anticipadas. O sea, en escenarios no claros se necesitan certezas anticipadas. Y esa certeza anticipada también responde un poco a esta toma del riesgo. No avanzar con todo el mapa claro, sino simplemente en esa intuición, en esa certeza anticipada, tomar el riesgo y para protagonizar el escenario que nos toca. Y ahí, bueno, ya para cerrar, pero que tiene algo que ver con esto del momento maradoniano, pero que tiene que ver sobre todo con con la figura de Maradona, los que no lo saben, pero bueno, creo que todos casi. Factor Francisco, que es la web, el proyecto, que nosotros también venimos trabajando con Néstor. Un poco el ícono, un poco la marca de Factor Francisco es el abrazo entre el Papa y Maradona. Tiene muchas acepciones, pero no tanto por hacer una reflexión interna a la... Exacto. No tanto pensar solamente en lo que implica el abrazo entre el Papa y Maradona, que podría ser algo como el abrazo entre el Papa y la argentinidad, o el Papa y lo popular, el Papa y la contradicción, pero más allá de eso, es también pensar un ejercicio en general de cómo el Papa y la figura de Francisco, cuando la ponemos en juego, ya sea con Maradona, con Charly García, con Estela de Carlotto, con Carlos Saúl Menem, perdonen los malos agurios, o lo que fuere. No, pero cómo, en el momento en el cual a Francisco lo ponemos a jugar con diferentes abrazos, como un dominó, también cómo puede iluminar, cómo reflexionar o cómo encarar a diferentes dimensiones. Entonces, un poco la invitación y después la reflexión es estos elementos, cómo los podemos poner a jugar y cómo podemos aprovechar el factor. Néstor. Gracias, Santi. Hola a todos. Yo, venimos conversando estas cosas hace mucho tiempo, igual me sigue interesando escucharlas. Yo voy a tratar de retomar desde el punto donde deja Santiago y al mismo tiempo para relanzar al debate. Y saben que, primero quiero decir una cosita, siempre, acá Joaquín Casaburro siempre me dice que tengo que leer a Rodolfo Cush, a quien no leí, confieso, pero sí leí algunos fragmentos como todos y una de las cosas que dice Rodolfo Cush, lo importante que es para que un pensamiento sea fecundo encontrar una constante. ¿No? Y en un momento donde hay tanta dispersión, Francisco puede ser mejor o peor, interesante o no para uno, pero lo importante es que una constante pueda ordenar algo del pensamiento. Y después, como decía Santiago, en el momento que le buscamos la vuelta o nos encontramos con esa figura de reversibilidad que a un cierto nivel puede ser entre Dios y el pueblo, tal cual lo dice la teología judío-cristiana, pero también entre el Papa y una figura en sí misma compleja como Maradona, representativa de manera compleja también de nosotros, hubo algo ahí que nos ayudó mucho a pensar. Eso es como un comentario epistemofílico de relación con el conocimiento y la reflexión. Hubo un punto en la sesión de la semana pasada que a mí me prendió la lamparita y me impresionó mucho y me hizo relacionar varias cosas. Y dije, acá está el vínculo entre lo que acaba de decir Emilce y lo que dice Santoro, entre estas dos cosas y lo que habíamos planteado en el encuentro anterior y lo que quería proponer y reflexionar hoy, porque salió también en el debate que tuvimos. Y es el punto donde, después de que habló Santoro, Emilce le dice, es un ícono y un ícono es la representación según reglas. Ahí me enganché con algo y desde ese punto es que quiero compartirles una cosa para lanzar la reflexión en plenario. Me preparé unas diapositivas, vamos a ver cómo me sale. Primero una cosa de compartida cotidiana. Como trabajamos en esto nos encontramos todos los días de qué pasa en el Vaticano y lo que pasó hoy, por ejemplo, es esto. El Papa Francisco, liberar la figura de María de las influencias de las mafias. Para ver el universo de cosas que se articula en torno a esta figura. Que tiene que ver con el tema de que las mafias en el sur de Italia usan las procesiones de la Virgen y cuando pasan delante de un jefe de la mafia tienen que hacer una reverencia a la Virgen y la figura. Para decir ahí el mundo de cosas que se articula que por un lado parecen anecdóticas, son al mismo tiempo políticas, son coloridas, ahí hay algo de la complejidad de cosas que se puede articular en torno a una figura. Pero esto, Francisco y el desafío de recomenzar, que es el concepto que es como el reverso de lo del fin del mundo, y yo lo quiero enganchar con esto, y ahí el tema de los íconos y de lo que debatimos la vez anterior y que está como detrás fondo de lo que queremos compartir como reflexión, usando, operando a Francisco. Un ícono es una representación y para recomenzar hay que representarnos, hay que representarnos a nosotros mismos, hay que tener una representación del mundo, y también hay que volverse a ser presente, ¿no? Volver a hacerse presente, y tener una representación de lo que Francisco puede significar. Y entonces ahí, ¿no? Francisco y el desafío de representar. Ahora van a ver cómo pensé que lo podemos... Francisco como ícono, y ahora quiero contarles cómo pienso que lo podemos relacionar con las cosas que ya conversamos. Sería Francisco, ¿no? Santi, tenemos Francisco, ¿no? En el sentido ahí de la cantidad de cosas en este caso sería Francisco, Francisco como ícono, como imagen de qué, como reflejo de qué. Representar y recomenzar, ¿no? Para hacer un recomienzo hay que volver a ser presente una tradición, unos pensamientos, unos criterios, y entonces ahí vemos un desafío, una oportunidad, y hay también una invitación que hacemos, ¿no? Que tiene que ver con rediseñar la imagen que tenemos de Francisco, de su pensamiento, de aquello que Francisco refleja, ya sea en los abrazos o las series en que podemos ponerlo, ¿no? Pensar, operar una representación, valga la redundancia, ¿no? O sea, cómo construirnos una representación que nos permite actuar, en este caso usando el Papa y su pensamiento, pero donde dice el Papa podríamos decir el peronismo, el pueblo, un criterio político, cada cual puede poner una constelación de cuestiones, nosotros usamos como vector y en este caso la figura del Papa Argentino. Y vuelvo a subrayar tal cual dijo Santi, ¿no? La pregunta para mí es ¿qué operación tenemos que hacer? O sea, operación es obra, ¿no? ¿Qué operación? Y ahí enganché con una cosa, ¿vieron? Cuando Moreno dijo Francisco nos representa en la conferencia de Yalta, ¿no? Y acá está la conferencia de Yalta, la conferencia de Yalta no es cualquier cosa, ¿no? Porque es la conferencia que se hace al inicio del 45, es un momento muy análogo y que tiene que ver, por ejemplo, mucho que ver, bueno, con el cambio de mundo y tiene que ver también con el peronismo, es en el 45, el fenómeno del peronismo y la constitución quizás de nuestra principal secuencia, trayecto político, tiene que ver, tiene que ver con ese momento también, es como el espejo, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿se acuerdan que cuando Moreno lo planteó la otra vez, bueno, Francisco nos representa en el nuevo Yalta, ¿no? En la nueva conferencia de Yalta. Y uno podría decir, ¿qué representación construimos donde se deciden los destinos del mundo y finalmente se decide nuestro destino, ¿no? Y a mí me salió pensarlo así en esta conjugación que sería el futuro anterior, ¿no? ¿Qué habrá representado Francisco? ¿No? ¿Viste? Esto viene del medio del psicoanálisis, también el tema del futuro anterior. Es un lenguaje como en apuesta, porque el tema no es si Francisco es una cosa u otra, si representa una cosa u otra. Eso no nos interesa en sí mismo. Nos interesa qué puede representar según la operación que hagamos. O más precisamente, y es el tema de esta conversa, ¿qué hacemos que represente? ¿Representa a nuestro pueblo? ¿No? ¿Es uno más de nosotros? ¿Habla como nosotros? ¿A distancia? ¿Representa nuestra tradición política? ¿No? ¿Es un Perón? ¿Es un Kirchner? ¿Es un Chávez? Como piensan algunos. Bueno, y también ¿Dónde lo pone nuestra gente? ¿No? en diversas secuencias. Entonces, un ícono. Un ícono es una imagen. Es una imagen de referencia. Una imagen con la que relacionarse. Es una imagen de uso. Lo mencionaba el otro día, el tema de la Verónica. Esta es la Verónica, ¿se acuerdan que lo mencioné cuando habló Santoro? Es la Verónica que está en uno de los cuatro pilares de la sede de Pedro, ¿no? Del centro de la Basílica de San Pedro. La Verónica con su pañuelo, las otras tres la hizo Bernini, esta no y no le gustó, dicen. ¿No? Incluso el nombre de Verónica. Verónica es la que ejecuta la operación de construir una imagen. Una imagen verdadera, por eso se llama Verónica. ¿No? La del vero ícono, de la vera ícona. Otras dicen que es porque se llamaba Berenice. El tema es la que opera la construcción de una imagen que sirve para relacionarse con eso que redimió, con eso que fue importante. ¿No? Y ahí está la imagen, una de las tantas. ¡Hola! Una de las que podría ser la imagen del rostro verdadero de Cristo. Como ven, hay mucha imaginación. Leyendo sobre esto encontré que además la tradición dice que la tela estaba doblada, por lo tanto hay varias. ¿No? Y por eso hay más las reliquias que hay de los pedacitos de esta imagen. Son muchas, forman muchas más que una cara. ¿No? Entonces, ahí está. Esta es una imagen de la película que citó Daniel, del pintor de íconos. ¿No? Porque si, como mencionó Emilce, la representación en un ícono es una representación según reglas, la pregunta es ¿cuál regla es? Acá el compañero lo siente así. Lo siente así. ¿No? Y es la imagen, claro, de... Es la imagen de lo central, de lo importante, de lo que organiza el pensamiento, de lo que organiza la historia, ¿no? Cuando estamos hablando de la imagen más del Mesías o del Cristo es del que organiza la historia. ¿No? Del que redima el pueblo, una imagen de la redención del pueblo. Y explorando un poquito ayer sobre esto, estas imágenes que serían verdaderas, pintadas por Dios, Dios se dice, técnicamente se dice imágenes aquerópitas, la última, dicen los que estudian que la última imagen aquerópita, la última imagen verdadera, pintada directamente por Dios o por los Dioses, es la Virgen de Guadalupe. ¿No? Y como esto también es la representación de un pueblo, ¿no? Pero no directa, llena de controversias, llena de operaciones. De hecho, le comentaba recién a Santiago y a Javi que durante, cuando se empezó a instalar el culto de la Virgen de Guadalupe, claro, uno tiene el mito, se le apareció a Juan Diego, la historia oficial, etcétera, etcétera, pero parece que a lo largo de todos los primeros 20 años, los franciscanos decían que era pintada y sabían quién la había pintado y los jesuitas que eran aparicionistas decían, no, que había sido pintada por Dios. Entonces el tema de cómo se construye la imagen que organiza la identidad de un pueblo. Ustedes saben que la imagen de la Virgen de Guadalupe organiza una narrativa de cómo se construye la imagen del pueblo latinoamericano, de nuestro mestizaje, también la justificación de la conquista, hay una serie de cuestiones ahí. Y entonces es como tomando lo que decíamos antes también de Francisco y Maradona, se relaciona con qué imágenes de nuestro pueblo nos construimos, con qué criterio construimos la imagen y digamos donde digo imagen digamos también pensamiento sobre nuestro pueblo. De todas maneras me parece bien importante pensarlo en torno a la imagen y al ícono en este momento siendo que la imagen organiza tanto el concepto, en esta etapa de la historia. ¿Cuáles son las imágenes? ¿Cómo se relaciona el núcleo de lo popular, la consistencia del pueblo, nuestro imaginario del pueblo con aquello que redime? Siendo que la tradición nacional popular es una tradición de redención popular. El peronismo es una tradición política de redención material, concreta, pero redención al fin, múltiple. ¿Y qué imágenes de lo popular y de lo que redime? Santiago, me voy a permitir una anécdota compartida. Este es el frente de la iglesia de Santa María de Trastevere. Hace un año más o menos un poquito después de ver al Papa fuimos ahí. Y ahí hay dos imágenes de lo que redime. Ahora están de lejos y se las muestro de cerca a cada una. Arriba está lo que redime es poder, es el pantocrator, es lo que redime y el colectivo pensado como imperio, como poder, como institución. Y abajo está esta, un simple hombre. Son dos íconos, cada uno a su manera. ¿Cuál es? En todo caso son los dos. Y cuando pensamos sobre lo popular, sobre lo que redime a lo popular, o cuando pensamos el pensamiento de Francisco o a Francisco mismo, están las dos cosas. Tenemos el problema de la Verónica. El problema que tenía Bernini con la Verónica, esta que está puesta ahí, es que le pareció que estaba demasiado dinámica, demasiado en movimiento para estar puesta ahí al lado de la sede de San Pedro. ¿No? Bueno, y si el problema de la Verónica es qué rostro del pueblo construimos, bueno, está nuestro problema ahí, rostros del pueblo, rostros nuestros. Conecto esto con Yalta. Una cosa interesante de la imagen del pueblo o del Redentor que está en el lienzo de la Verónica es que, como diría Churchill, está hecha con sangre, sudor y lágrimas. Con sangre, sudor y lágrimas. Así se construye la imagen. Así se construye la imagen. Y es una imagen tomada de lo que redime en su momento decisivo, en el momento de su pasión. Y entonces, ahí otra vez, qué imágenes del pueblo construimos incluso cuando el pueblo está en ausencia. Y cómo hacemos una especie de constelación de imágenes que nos permita pensar a Francisco, pensarnos a nosotros mismos, pensar la tradición nacional y popular, pensar lo que tenemos que pensar para actuar. Cuando le mostramos esta imagen al Papa, nosotros íbamos reagrandados pensando, somos capaces de juntar todo con todo, acá hay de todo, etcétera. El Papa lo miró así, se agarró la cruz, levantó la mirada y nos dijo, le preguntamos nosotros, ¿qué le parece? Y él dijo, y faltan un montón. Y entonces, un poco ahí, ¿cómo hacer un ícono suficiente? ¿Cómo hacer una imagen suficiente de lo que tenemos que pensar? Y ahí lanzo la pregunta y con eso, ya la dije, pero la reitero, y con eso abrimos el plenario, ¿qué representa? ¿Qué puede representar? ¿Qué hacemos que represente para jugar con ello? La figura, el pensamiento, la acción y los gestos de Francisco y cuál es, finalmente, eso es una operación, ¿no? Nuestra acción sobre la acción de Francisco, sobre la acción, el pensamiento y la figura. Y eso es un poco lo que les queremos a todos ustedes invitar a dialogar juntos en este momento. Y otra vez, la figura, el pensamiento y la acción, ¿no? Lo que representa, nosotros tenemos ahí un punto de partida que siempre lo conversamos mucho, es que no podemos, mucha gente nos critica por pensar tanto en Francisco o les parece, ¿por qué tanto? Y una de las cosas que decimos fundamentalmente porque en un punto puede operar eso, pensar eso, nos tiene que servir para pensar algo sobre la autoestima argentina, ¿no? Nosotros, hay una gran operación también de larga data de la oligarquía argentina, siempre lo dice esto Pedro Saborido, ¿no? De que los argentinos no servimos para nada, que somos un país que, ¿no? Donde el diablo perdió el poncho, por decirlo con una terminología elegante. Bueno, ese sería una primera, un primer motivo por el cual pensamos, o una primera cosa para pensar. Pero bueno, amigos, la idea es ¿qué les resuena? ¿Qué pensamos? Otra vez, de la figura, del pensamiento y de la acción del ejército de Francisco y cómo lo relacionamos con lo que verdaderamente queremos pensar, que es con qué contamos a nivel pensamiento para recomenzar, para recrear nuestra tradición política y para orientar nuestra práctica. Así que esa es la idea, gente, esta vez vamos a ser así, plenario directamente, sin trabajo en grupo, así que levantan la mano, yo sugeriría que lo hagamos con el software, si pueden, porque así los vemos en orden y está abierto el micrófono para todos los que los que quieran participar. Los escuchamos, anímense. ¿Quién empieza? Pueden empezar por donde sea, obviamente, algo que les haya resonado, algo que piensan, algo de los documentos, algo de recién. Yo empiezo, Néstor, si quieren, porque el silencio del Zoom es espantoso. Es lo peor que hay, cuando nadie habla y te estás esperando. Bueno, primero, el encuentro del martes estuvo excelente, la verdad, Emil se la rompió toda, le decía a Santi, que, no sé, toda la línea que dijo me pareció muy coherente, se nota mucho el laburo y creo que fue muy atinado también con lo que buscamos trabajar acá, me parece. Con Daniel me desconcentré un poco, la verdad, para ser sincera, pero también estuvo muy, muy interesante. Me quedaron dos ideas, una del documento y otra que dijo Emil en un momento, del documento que era de esta semana, respecto a que el centro pierde la capacidad o agota la capacidad de, dice, de trazar las vías hacia un futuro sustentable y demanda la inyección de una perspectiva que incluya la potencia de la periferia en una nueva arquitectura global. O sea, esa pérdida de capacidad y cómo quizás en la periferia sí está esa capacidad de pensar lo que se viene. Y lo que me llamó la atención de Mills, entre muchas cosas, ella en un momento cuando se metió, si se quiere, en el argumento más teológico respecto del fundamento de la creación para discutir la propiedad privada absoluta, dijo en un momento como al pasar, bueno, que igualmente la culpa, si se quiere, o los que se van a sentir mal o los que deberían sentirse mal si defienden la propiedad privada absoluta, serían los cristianos porque viene de un argumento teológico de la Biblia que sería como nuestro libro y no tiene por qué ser el de todos, ¿no? Y creo que ahí, Francisco, una de las potencias que tiene es la universalidad, si se quiere, que él busca constantemente el diálogo y la construcción de un argumento y de un paradigma universal, o sea, fundamentado él y también para adentro le sirve mucho porque agarra el génesis y dice acá está, o sea, Dios creó el mundo, el mundo es de todos, hay que cuidarlo, etcétera, etcétera, pero me parece interesante esa intención de él de ser un verdadero pontífice, de trazar los puentes con todas las personas, no me acuerdo cuál es, qué encíclica o qué exhortación apostólica es que empieza diciendo para el pueblo de Dios y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, bueno, esa intención universal me parece que es una de las potencias más importantes de Francisco porque también nos obliga, nosotros no sé acá cuántos somos de tradición cristiana, pero nos obliga a repensar nuestros argumentos para la construcción política, para la construcción de todo tipo y construir el nuevo paradigma fundamentándonos en cosas importantes como puede ser eso del génesis y lo que sea, pero viendo cómo lo ponemos en diálogo con todos con este poliedro que también ya hablamos un poco la otra semana eso me parecía interesante y creo que es una de las potencias de Francisco la intención de salir de la iglesia o sea, de no quedarse solo con ser obispo de Roma sino, bueno, ir más allá eso. Gracias, Cande. ¿Quién sigue? ¿Quién más se anima? No se anima a nadie, impresionante. por la cámara, ahí estamos. Felipe. Muy bueno lo de Cande recién, pero voy con otro eje que es lo que vos dijiste Néstor que es del Papa que llega en el o Santi no me acuerdo quién dijo que llega en el 2013 y lo que invita es a desafiar la iglesia que no es más centro por lo tanto invita a salir a aquello que no es el centro sino que es las multitudes. Es como decir pregunta suelta que digo no más reflexión. No sé si lo que esto es más hacia interno de lo que puede ser el movimiento nacional sino que sigue siendo el centro del país. En el momento en lo que el otro día Moreno hablaba que es el momento de universalización un poco el peronismo y no se está viviendo tan tan fuerte acá en la Argentina no sé si tenemos que pensar a pensar así como Francisco hizo con la iglesia y decir bueno no somos más el centro no sé si por ahí el peronismo tiene que o el peronismo o el momento nacional más sencillamente hablando dejar de pensarse por ahí como centro esto es más mensaje interno a nosotros que siempre nos gusta a mí por lo menos me encanta pensarse así pensar si no somos más o sea si hay otras multitudes que no estamos abarcando por ahí es más como desafío interno pienso yo sí está claro lo que dije pero la reflexión así que sumo el aire también para llenar estos silencios de Zoom o sea que todo el habla es llenar silencios no grande Felipe impresionante no por silencio pero suena así lo que lo quería estructurar un poco más el razonamiento pero pensaba que me quedó cuando pensaba de esto de Francisco que lo que lo que le hice a Cristiano esencialmente es mirá fenómeno somos cristianos pero el mundo no es más cristiano o sea esas cuestiones o sea pensar como que el resto tenés que ir a salida en un dice dos cosas tenés que salir a convencer al resto de algo nuevo por lo menos con un mecanismo de comunicación distinta que no sea presilitista y después lo que dice en la de la santidad que es hermosa es mirá si llegamos a un momento a ser cristianos no porque fuimos nosotros sino porque rezábamos y pedíamos lluvia a Dios que es en definitiva la gracia porque uno planta la semilla después del que cosecha y señor entonces bueno eso es desde el lado cristiano ahora la reflexión que me venía más que así me vaga que no la tenía formulada todavía es desde el peronismo o sea che puta a mí me pasa hasta a ver lo digo más hacia adentro si che dónde queda esa parte más del peronismo clásico sino que después te empezó a tener sus vertientes intelectuales lo que sé yo más moderna y decís puta verás dónde quedó toda esa parte más tradicional del movimiento que uno por ahí dice la que uno piensa como centro pero después cuando mira alrededor viste cualquier cosa en lo que se frente hoy por lo menos el que gobierna entonces para mí una situación así que se me ocurriera eso como empezar a volver a peronizar lo que es el resto del movimiento desde otro punto viste y no desde el clásico que se hace que eso es lo que se me vino a la cabeza con un poco la charla de Moreno que a fin de cuentas termina siendo todo muy nostálgico entonces terminamos juteando un chido de puta porque el resto no es digamos así netamente peronista entonces desde ese lado lo vinculaba desde el discurso que plantea siempre Moreno mismo cuando habla y dice bueno no mi centro es el partido justicialista pero cuando hace el partido justicialista cada vez no sé qué llega a representar hoy como instrumento mismo electoral lo que puede pasar esta cosa de que se decía que el peronismo es solo una una entelequia que junta votos o sea que recuerdo un pasado mejor pero no sé lo que lo que puede llegar a ser hoy entonces así como movimiento más amplio pensar el que bueno para los dentro del movimiento no son todo lo que nosotros pensábamos que es un poco esta línea más francisquista que la clásica entonces ¿cómo puedo francisquizar el movimiento de modo más amplio me parece que es la la pregunta la pregunta ahí Feli para completar pero a mí algo y pensaba Néstor decía recién en la foto de Yalta digamos a veces uno siente como que el peronismo siempre estuvo ahí y y el peronismo en realidad ¿qué es lo que estaba? o ¿qué es en esto también de la representación que planteaba Néstor? ¿qué es lo que sintetizó? ¿qué es ese 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 abrazo o esas manos de Perón? ¿qué es lo que sintetizaron? y y en ese sentido también esto es la para mí es muy provocador cuando aparece criterios para la construcción de un pueblo que los pueblos se construyen eso también me parece interesante como como para como para pensarlo ahí creo que Javier pedía la palabra y yo quiero acentuar cuatro cuatro ideas que 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 me ordenaron a mí cuando leí el el documento y escuché a Santiago recién que hacía como el resumen del documento que también está en el podcast la primera idea fuerte que a mí me resuena fuerte que me invita que es una una invitación este pasional pasional o pasional es la audacia como virtud me parece que es un momento histórico que vivimos que necesitamos ser audaces audaces y eso se hace con arrojo frescura y espontaneidad está en el documento que ustedes escribían eso me parece algo con fuerza necesitamos audacia una audacia salir audazmente a a a apetar la historia a empujar la historia a buscar referente a crear referencia esta es una idea que tiene que ver con el protagonismo. Necesitamos que haya protagonistas, sea el protagonismo nosotros, que tiene que ver con cómo cierra el documento de la agenda del sujeto histórico, la agenda del sujeto que protagoniza. Que abre horizonte y que abre puerta y que Francisco es alguien que abre puerta, piensa horizonte y atreve, y se atreve. La segunda es algo que me gustó mucho, esto de las certezas anticipadas. El jueves pasado yo había hablado de certezas provisorias, que incluso Néstor decía que es como un oxímoron, que es una contradicción interna, que una certeza sea provisoria. Porque digo, certeza anticipada, y que una certeza anticipada es una toma de riesgo. Y yo ahí agrego que estas certezas anticipadas tienen que ser posibilitadoras de articulación de sentido. Que estas certezas anticipadas articulen sentido. Porque necesitamos articulaciones de sentido en este momento. Porque hay quiebre de sentido y porque hay sentidos que se están resquebrajando. Y la última idea es la última placa que por ahí Néstor mostró. ¿Qué representa? ¿Quién puede representar? ¿Y qué le hacemos nosotros representar? Sea a Francisco como ícono fuerte u otros íconos que elegimos. En su figura, en su pensamiento y en su acción. En este caso, Francisco es una figura fuerte, potente, que abre. Figura, pensamiento y acción. Y ahí me vino a la cabeza algo que para mí, y la necesidad de darle, de crecer en comunicación. Cuando Francisco visita la tumba de Don Milani, este creador de la Escuela de Barriana, fantástico sacerdote que se dedica a la educación, termina todo esto, todo su discurso dice, y lo que yo quiero explicitar acá es el gesto mío acá. Y él se pone en Papa, y se pone en Obispo de Roma, y se calza con todo el saco y dice, yo estoy acá, ante la tumba de Milani, como gesto que reivindica y que perdona, y que pide perdón como iglesia, porque Don Milani le escribió muchas cartas al arzobispo diciendo que se le reconozco como sacerdote, como tarea pastoral. Su madre hizo eso. Y Francisco dice, yo estoy acá en respuesta a esto. Y mi gesto es estar acá en respuesta, tarde, no evito las amarguras. Pasó mucho tiempo, pero como gesto de Obispo de Roma, vengo acá a... a volver a coser la historia, a suturar una herida con mi presencia. Y Francisco no le escapa a esa presencia. Y sabe que ese gesto constituye. Me parece que hay un problema nuestro que es la comunicación de los gestos que producen profundos sentidos. Entonces, ahí hay algo que me atrapa y que es necesario que le demos vuelta. Por eso, este seminario de Francisco, me parece que Francisco hay que... esto de figura, pensamiento y acción para que nos penetre y penetre, porque es un ícono por un valor impresionante. Gracias. Me agarré demasiado. Gracias, Javier. Pedro Munareto, Oscar Miteguía y después Gustavo Lorenzo. Buenas. Simplemente un... como eso, también como una acentuación a lo interesante que venimos discutiendo, leyendo y escuchando acá y en los materiales que comparten. Quería reforzar quizá la idea, en la idea de representación, algo que quizá está íncita en la idea de imagen, pero quizá también en lo que es una relación política, ¿no? Que es esa representación como una especie de relación con alguien que actúa por nosotros. pero no de la forma liberal, ¿no? No desde el lado de una democracia representativa como la que está plasmada nuestra Constitución, es decir, una representación por nosotros, pero sin nosotros, ¿no? Pensando en la figura jurídica del Congreso de la Nación, por ejemplo. Sino una representación con nosotros. Entonces ahí pienso en una relación que se plasma en esa doble vía, una representación con nosotros que es la relación de lealtad, ¿no? Es decir, esa relación que no es de una sola dirección, no es en ese sentido no sé cómo ponerlo, es una relación política, es una relación política, política en su profundo sentido, religiosa y política, no entendido como una cosa distinta, como quizá yo, no sé si malinterpreté, pero esta diferencia que hacía Emilce, ¿no? La teología y la política como dos cosas distintas, ahí yo quisiera poner como quizá un matiz. Es decir, entonces volviendo a esa relación de lealtad como una relación que constituye esa unidad que supera al conflicto, ¿no? Y pensaba ese paradigmático día del 17 de octubre como un día de plaza y balcón, ¿no? Y como esa geografía tiene su revisión en la plaza de San Pedro. Y entonces también lo ponía a pensar como un ejemplo, una analogía, una metáfora más bien de que el tiempo supera el espacio, ¿no? Un espacio que liberalmente sería un espacio verticalista, pero que instituciones y eventos históricos no liberales lo ponen en cuestión. Alguien podría decir el jefe que le habla a la muchedumbre y tanto a la plaza del 17 de octubre como a la plaza de San Pedro ponen en cuestión esa jerarquía que a priori da una verticalidad por lo menos en términos de lo que es la geografía si uno no tiene en cuenta esta complejidad de la relación entre pueblo y líder. Por decirlo de alguna manera que no es la exclusiva, ¿no? Y a la vez pensaba en los principios, entre ellos el tiempo que supera el espacio, quizá tener presente o la tiro, en la cuestión de que en los principios habría, en cada uno de los principios habría sesgos sesgos de no sé cómo decirle sesgos posibles que no están íncitos si uno va a la lógica misma del principio pero quizá leyéndolas rápidamente podemos caer en que, por ejemplo, si uno escucha el tiempo supera el espacio quizá le queda a alguno la idea de que el espacio no es importante no exista y pensaba en esta analogía de las plazas los balcones que el tiempo supera el espacio porque hay un espacio es decir, hay una situación situada, hay una historia que está en un espacio determinado y se relaciona de manera compleja e íntima con los tiempos históricos. Entonces pensaba eso, como cada uno de los principios no implica la anulación del otro que viene como a matizar sino eso. En términos del tiempo y del espacio por ejemplo la cuestión de que hay una situación ¿no? Situación de lo situado en ese sentido y como proyecto o como movimiento nacional creo que es importante no perder de vista sobre todo en términos digo ahora por ejemplo con la pandemia ¿no? Estamos un poco todos inhibidos por una política del espacio que nos resulta nueva y bueno ¿cómo construir política de la representación a partir de ese principio del tiempo que supera al espacio en el espacio también ¿no? Gracias Pedro Oscar está resolviendo algo en San Martín ya lo veo entonces le pasamos a Gustavo Lorenzo Gustavo Buenas tardes a todos a todas estaba escuchando con atención y tratando de anotar lo que pasa que empezás a tirar flechitas por todos lados la cantidad de conceptos de frases que van quedando y pensaba y me acordaba cuando era chico que por ahí estabas jugando un picado te peleabas con alguien y te decían que pega primero pega dos veces y Francisco ni bien le tocó asumir hizo eso fue como una piña fuerte al mentón lo que hizo porque rompió todo para empezar a unir y a empezar a cumplir con ese rol de pontífice del que hablaban hace un ratito de trazar puentes llegó con un montón de preconceptos propios en muchos de nosotros dentro del peronismo y dentro incluso de aquellos que lo apoyaban y sin embargo al decidir ser Francisco como una transgresión también como una provocación fue una refundación de la lealtad no solo a lo profundo de la iglesia y al originario sino también a lo profundo del peronismo entonces simbólicamente fue muy fuerte para la política para la iglesia y para los políticos en esto de aún a pesar de uno mismo cuando uno tiene la representación colectiva o asume una representación colectiva desprenderse de sí mismo para ocupar ese rol y representar a quien dice representar digo fueron decisiones muy peronistas y que quedan muy de manifiesto en todo lo que estamos tratando así que nada simplemente aportar eso desde la primer presentación de este seminario que estamos haciendo ha quedado muy marcado y se ha ido acentuando desde que arrancamos hasta acá Pido permiso antes de pasarla de la palabra a Maxi quiero decir una palabrita sobre cada una de las cosas que dijeron muy rápido prometo ser muy sintético sobre el tema de la audacia que dice Javier una cosa que quisiera reforzar es que la audacia me parece con Santi siempre decimos no hay que hacer apologética de Francisco no queremos hacer apologética a veces de tanto insistir terminamos haciendo apologética por la inversa pero bueno pero sobre la audacia la audacia es una audacia no tanto por fortaleza como por debilidad es como una apuesta es lo mismo que el futuro anterior en la gramática lo que habré sido para decir Francisco no dice vamos en salida porque la tenemos toda clara dice vamos en salida porque hay un agotamiento eso en parte o un límite si quieren se conecta en parte con lo que dice Felipe ¿no? ahí para matizar a veces algunas interpretaciones más eclesiásticas que tenemos de Francisco donde se nos juega una cosa ahí que vale pero no entonces la apuesta es lo mismo que la certidumbre anticipada es una certidumbre media sin garantías eso tenerlo en cuenta respecto al tema del gesto el gesto como vector epistemológico como vector de declaración de intervención y de organización eso me parece central y me parece muy apropiado para pensar en términos de acción política ¿no? una acción política que justo las derechas la hacen cada vez más gesto pero gesto-palabra palabra tecnificada e imagen entonces el gesto retrae ahí una cosa de la corporalidad que me parece central de lo que dijo Pedro Punareto es decir la representación como problema político estético epistemológico y corporal ¿no? eso me parece bien interesante de pensar y respecto al tema de de tiempo-espacio etcétera y solamente decir leer a Romano Guardini que es de donde toma Francisco estas polaridades que no son estrictamente dialécticas y esto ¿no? el tiempo es superior al espacio pero necesita un espacio específico del cual ser superior lo mismo pasa con la unidad del conflicto la idea y la realidad y la idea y el todo y la parte para cómo tomar esas cuestiones me parece y ahí poner Romano Guardini que es un filósofo teólogo que él lee y que creo que vale la pena leer Maxi Maximiliano Gutiérrez y después no sé Oscar si querés ya retomar ahí tu levantada de mano anterior bueno qué tal buenas tardes sencillo igual y tiene que ver con el hilo de lo que estamos hablando de los cinco puntos que la semana pasada vos colocaste el nosotros el tío para analizar los podcast todo lo que estamos escuchando los invitados que están en este en este foro yo me quedé con la intervención la intervención que también es una operación la intervención cuando uno cuando uno va va a operar interviene ¿no? y quizás traiga más preguntas o interrogantes también en la línea de Felipe con respecto a nuestra opcional ¿no? interrogantes que tengan que tienen que ver con saber a qué sujeto desde nuestra acción educativa política gremial política partidaria a qué sujeto estamos hablando o qué sujeto nosotros con los que nos interpelamos ¿no? y también aprovechar una de las frases que dijo Emilce de las 3T ¿no? las 3T dijo no son ni más ni menos que lo que es el bien común las 3T ¿no? y tal vez preguntar interrogar reflexionar en nuestros espacios institucionales ¿cuál es el debate de esas 3T? ¿en qué lugar del debate político filosófico religioso actual están las 3T? ¿no? y justamente ver los detalles ver el detalle tener la sensibilidad de poder ver el detalle si se están viendo estas 3T ¿de qué manera? ¿no? y también ahí agarro un poco lo de Felipe volver al peronismo ¿no? digamos yo en este caso soy atribuido al partido peronista y saber nuestra expresión política ¿de qué manera interviene o hace un método para llegar a efectivizar las 3T? ¿no? o sea en ciudades como la mía Ciudad de Buenos Aires donde ya hace años nos acostumbramos a ver gente comiendo en la calle digamos ¿qué estamos haciendo? ¿cómo nos estamos preguntando? y también habló de la doctrina social de la Iglesia como alma del Evangelio como corazón del Evangelio y justamente vos hablabas Néstor en el momento hablaste del peronismo como un acto de redimir y yo bueno lo tengo también prefigurado como un acto de salvación como un molde que hubo aquí en la Argentina y bueno Francisco aparece ahí ¿no? todo lo que las representaciones particulares que podemos tener de Francisco tienen que ver con esa historia Francisco encarna y es parte de nuestra historia y hablo de nuestra historia que es el 55 el 76 ¿no? el 83 también bueno pero el 2001 que justamente son modelos de cómo fracasa un modelo que fue de salvación o que permitió la dignidad de la mayoría del pueblo argentino solamente eso otra cosa que me interesó mucho es sobre el saber técnico no la contradicción entre el saber técnico quizás la contradicción bueno el saber un saber anticipado también hablando de la campana habló de un saber acumulado Daniel Santoro ¿no? y ahí a mí se me viene Cush se me viene Podetti Podetti en cuanto a salir de los límites del Mediterráneo en cuestión de pensarnos y en Cush en darle una importancia a lo que es el método de saber del conocimiento de los pueblos más arraigados en la América profunda solamente eso y espero que pueda aportar al debate Gracias Maxi Oscar retomás otro retomás después Buenas no ninguna de las dos cosas porque simplemente decir que agregar que la verdad que es maravilloso este espacio de encuentro y sobre todo es maravilloso en este momento por lo menos para mí representa como unos oasis que llegan los martes y los jueves de escuchar no solo de los invitados especiales de los días martes sino de todas las compañeras y los compañeros que conforman este mosaico las reflexiones que producen estos materiales que ustedes tan sabiamente tan amorosamente van cruzando es decir eso a mí el primer encuentro por ahí también capaz que me pasó lo mismo con el segundo pero en el primero con el primer martes me dejó un poquito sin aire porque todo el diagnóstico de las potencias y de los que comandan y de cuánto de eso nos van a dejar hacer o no digamos y entonces me dejó un poquito sin aire para pensar como en la va y como para para fortalecerme una tendencia que tengo de pensar bueno y cuáles serían las nuestras las cartitas que tenemos a jugar nosotros en la diaria en la que nos toca todos los días como esto como este debate tan rico en realidad me empuja a mí a tomar decisiones distintas para que después otros puedan tomar otras decisiones porque ya estaba pensando también lo de hoy que por ahí decía Felipe al principio que vamos cruzando entre los que toman decisiones tanto en la política o en el peronismo o en la iglesia y no sé si están pensando todas estas cosas o si lo están viendo a Francisco como lo estamos viendo digamos porque supondría porque supondría dejar de lado una cantidad de privilegios o sea Francisco para tomar las determinaciones que toma las posiciones que toma hace una opción muy fuerte de decir bueno acá me van a cagar a palo y por ejemplo lo que me parece que dijo Javier el primer el primer encuentro es decir todo lo que lo apoyaban cuando lo eligieron y ahora lo ahora lo ahora lo putean y los que teníamos media duda ahora en Chile es un ícono es un ícono que en todo caso tendremos que aprovechar para dar los saltos que tengamos que dar cada uno de nosotros y me parece que lo que va a cruzar seguramente lo que vamos a lo que vamos a ir compartiendo y degustando es que va a tener que ser una línea mucho más fuerte que la de el ideario de un pensamiento político yo soy justicialista también soy peronista pero me parece que va a tener que superar eso y que va a tener que ver con el otro con el posicionamiento de cada uno respecto al otro la otra o el otro y ahí ahí va a pasar la franja y después hay que ver si eso conmueve a los que tienen que tomar decisiones conmueve a tal punto de que los mueva a tomar decisiones para ese lado para esos lados gracias Oscar Natalín Nati me di la palabra con el nombre de Nati pero era yo estamos acá simbióticamente esperando el bebé ya no sabemos cuando empieza uno termina el otro impresionante el desafío de recomenzar compartir un par de reflexiones con esto usando como disparador la máxima esta de Francisco de que el tiempo es superior al espacio y por un lado también porque estoy cansado por eso rompió para este lado me parece que para también traer la discusión a la coyuntura me parece que el espacio público está saturado entonces menos mal que el tiempo superior al espacio porque parece que en el espacio ya no hay más lugar pareciera como una especie de scrum que venimos llevando adelante no desde ahora sino desde hace mucho tiempo yo diría más de seis años en el cual el espacio público está saturado y está contaminado y está complicado por eso estas iniciativas como recién decía Oscar son una especie de oasis porque permiten poder pensar con la cabeza del tiempo y no empujarnos y tironearnos en un espacio que está saturado y otra forma de decir que el tiempo es superior al espacio es como decía Perón que la organización vence al tiempo digamos esta idea de una tanto una como la otra que viene a proponer los procesos y la organización para poder superar lo que está dado en el momento actual y ahí quería compartir dos reflexiones por un lado me parece que hay todavía un montón de espacios de instituciones y de organizaciones que están por fuera de ese espacio público que decía yo que estaba saturado digamos que no están jugando en ese papel que son un montón de instituciones educativas religiosas comunitarias que están por fuera de la politización de disputa y que me parece que pueden ser eso nuevo que se hablaba de esa novedad de ese momento maradoniano que pueda desempatar el partido que hay que ver cómo se trae para que no se para que no se quede encastrado en el Scrum para que no sea parte más de la saturación sino que sea una posibilidad de una vía de liberación y de generar una nueva dinámica eso por un lado me parece que hay un montón de instituciones a las cuales no le está hablando nadie ni ellos ni nosotros y que la política pública tampoco logra interceptar logra tener una interlocución clara que movilice y politice a ese sector y me parece que este colectivo tiene capacidades claras de interpelar a ese sector y por otro lado hay otro montón de instituciones digamos que tienen que ver como se hablaba recién del partido pero no solamente el partido el PJ como estructura y como sello sino todas las formas partido que se ha dado el movimiento nacional en los últimos tiempos que son las organizaciones que son las referencias que se estructuran alrededor de la política realmente existente que son las representaciones legislativas y en el Estado que necesitan dinamizarse también que digamos lo pongo como una especie de como decía Macri que en algún lado sobra agua y en otro lado falta agua me parece que hay instituciones y organizaciones muy dinámicas y muy muy vírgenes digamos que están por fuera de la politización y el espacio político muy saturado y muy anquilosado y que esas aguas de alguna forma se tienen que mezclar para poder generar algo nuevo pienso también en los gremios pienso en un montón de instituciones que han logrado vencer el tiempo pero que se han ido estancando y que necesitan una fuerza vivificante que las haga nueva y que las pongan en comunicación con una parte de la sociedad que todavía está por fuera de la política realmente existente y que podría aportar mucho Gracias Cristian ¿Quién más? Mientras vamos avanzando Santi ¿Vas a decir algo? Sí, sí hay dos cosas mientras si surge si surge también la intención de otro más pero dos cuestiones algo que recién Cristian mencionaba y algo vinculado a lo de Felipe esto de la parte y el todo y respecto al lo pensaba traducir así el todo es el pueblo la parte sería el partido ¿no? Un partido es justamente eso es una parte que tiene pretensiones de ser mayoritaria pero siempre es una parte por eso se llama un partido ¿no? Entonces esto de que el pueblo es superior al partido y en ese sentido me parece que hay algo hay algo ahí para pensar ¿no? el tema de la identidad y por qué siempre se hizo tanto énfasis en la condición de movimiento y no tanto de la parte ¿no? del partido en el sentido también de cómo pensar más en en el movimiento antes que en la lógica del partido y esto lo conectaba con esto que apareció mucho respecto al al tiempo superior al espacio ¿no? Néstor mencionaba nosotros tuvimos voy a decir ni si ni si se la suerte la gracia o de estar tuvimos una hora con Francisco nosotros en Santa Marta y algo que a mí me impactó mucho es que hoy en día de esto que hablaba de la saturación también Cristian incluso de la complejidad que también tenemos de darnos un tiempo esto del oasis que decía Oscar cuando nosotros estuvimos reunidos con Francisco tuvimos prácticamente una hora y durante ese tiempo no hubo una intervención una interrupción un celular que sonó y estuvimos en ese momento tiempo y espacio es como que estaban en un sentido casi de plenitud y el tipo estaba ahí y miraba a los ojos esto de los gestos y yo cuando yo hablaba y el tipo me miraba a los ojos y yo pienso también mucho ya sea el rol que a uno le toque como mero funcionario como esto como aquello la dificultad también para poder dedicar tiempo la dificultad que tenemos para poder dedicar un tiempo yo por eso la verdad para mí el hecho de poder despejarnos el tiempo para poder hacer este trayecto formativo más allá de que es una propuesta que surge de Néstor y mía y que llega a todos los que están acá pero me parece que también ahí en cómo administrar el tiempo en un momento en el cual hay una saturación en general de las ofertas de la posibilidad de todo me parece que ahí también hay como una disciplina hay como una disciplina de cómo poder aprovechar el tiempo de cómo poder administrar el tiempo de cómo estar en los espacios el tiempo que estamos en ese espacio y que y que es parte también de la etapa que tenemos por delante es parte del desafío porque también en términos de gestualidad hay algo que se nota mucho cuando es para la foto y cuando es realmente para construir un puente para construir un proceso y a medida que iba escuchando y sintiéndolo lo que iba pasando se me se me apareció mucho eso y un poco también la sensación y que tiene que ver con esto del pueblo y del partido y con esto de que el sujeto es el pueblo la sensación que yo tenía cuando el viejo estaba ahí dedicándonos una hora que en un momento llegamos al escritorio y tenía todos los papeles y quedan para que no digan que después el papa no labura dijo es así que estaba lleno de papel y yo decía hermano despachano dedicante lo que tenés que hacer y al mismo tiempo también creo la confianza en que es el conjunto de que es son todos este mosaico como decía Oscar entre todos resolvemos esto no es solamente que uno si se inmola va a resolver después cada uno elige hasta qué nivel se inmola o hasta qué nivel se revienta la agenda pero que también esta de confianza en los compañeros esta lealtad en los compañeros de decir bueno hay otro mientras tanto mientras yo estoy dándome este tiempo para estar acá para nutrirme para alimentarme hay otro compañero que está haciendo lo que yo en este momento dejo de hacer y es parte también de dejar y de poder tener una reflexión respecto a cómo administramos nuestro tiempo y cómo confiamos en el tiempo que los otros están destinando una resonancia no más que eso gracias Santi nos daba ganas de decirle después no seguís mirándose a los ojos ahora contestarle ese telegrama a Putin y a Merkel por favor antes de que estalle no en cuota sino del todo la tercera guerra mundial Marco Canale había pedido la palabra ¿dónde estás Marco? que no te veo ¿qué tal Néstor? acá estoy por ahí ¿cómo va? no, estaba pensando en varias cosas así medio abiertas pensaba un poco por un lado en cosas concretas como la comunicación hoy en día tenemos medios masivos de comunicación que están tomados por grupos financieros internacionales y con un que en el caso de Francisco es para el trato de Francisco en los medios y me parece que hay que pensar un poco cómo mostramos lo que se hace que es un poco lo que decía un compañero que hablaba sobre las organizaciones sociales y ser un poco crítico tal vez de cómo los partidos políticos incluido el peronismo pueden llegar a articularse como una plataforma política o como un lugar donde se abre espacio a esos otros actores yo me pregunto dónde están muchos proyectos recordaba ahora de mis experiencias de no sé de Irma el impenetrable o sea cuál es la voz que está primando en la televisión pública en los actos públicos que pueden ser un perfecto lugar para compartir cosas y me parece que la agenda política termina primando a veces por sobre la voz o el espacio que se le da a ese actor que podemos llamar pueblo pobres organizaciones sociales etcétera pongo esto porque me parece que es muy importante pensar cómo nos comunicamos qué figuras hoy hay que hablen de lo que hacen las organizaciones sociales sacando al padre Pepe de vez en cuando los curas velleros gravoy qué figuras hay qué personas están conversando y qué visibilidad le estamos dando a esta gente porque si no terminamos siempre hablando en nombre de y a mí eso me preocupa y creo que es algo que hay que ver críticamente desde el propio partido y desde el propio desde las propias propuestas que nos hagamos me parece que es algo a tener en cuenta pensaba en la televisión pública y pensaba también en cuál es esta idea de pobre pueblo a mí algo que decía Emilce sobre que el pueblo es como un poco el elegido a llevar la transformación como que por un lado me pregunto sobre los riesgos de idealización del pueblo y por otro lado tirar una piedra en la espalda que quién va a salvar esta mierda o sea a lo sumo entre todos creo que ahí hay algo que no sé si me convence esta idea de tomar el pueblo obviamente el pueblo es un actor que tiene que ser decisivo en un momento que no toma ninguna decisión pero me parece que hay que pensar un poco y como un primer paso me pregunto sobre esta visibilidad y sobre este lugar donde esto no es articulado para el proyecto político donde esto tiene un valor en sí mismo nada después creo que hay un tema me preguntaba en los sapos que hay en nuestros propios movimientos pensaba en el tema del aborto que es un tema muy controversial seguramente para muchos de los que estamos acá y creo que lo importante es lo que decía Francisco de que la unidad es más grande y creo que el debate contra el discurso grietista de los medios masivos es yo te respeto a vos yo te doy un lugar en esto y yo tengo esta postura pero me parece que hoy lo que es revolucionario es convocar a la asamblea de alguna manera donde por ejemplo la casa de dios nunca le cierra las puertas a nadie y en ese sentido creo que hay algo que hay un desafío que tiene que ver con respetar al otro y con ser más democráticos usando una palabra muy del poder pero democráticos en un sentido de asamblea creo que hay algo que ahí está por verse como se construye y creo que Francisco propone algo de eso y eso implica comernos nuestros sapos y las cosas que tal vez no nos gusten bueno eso eso es un poco lo que quería traer como muy libre porque no yo tengo bien claro lo que estoy diciendo muchas gracias Marco yo quisiera hacer un pequeño subrayado tomando lo que dijeron desde Maxi para adelante el tema de conecta con esto que acaba de decir Marco que me parece que todos lo sabemos pero siempre hay que volver a reforzarlo el tema los riesgos de la idealización y del esencialismo con el tema del pueblo o la interpretación de una figura o de un pensamiento como puede ser Francisco conectando ahí cuando lo empecé a pensar cuando habló Maximiliano el tema es claro hay que conocer el sujeto respecto al cual vamos a intervenir antes de intervenir pero también plantear esto la idea de hacer un gesto y de estar en salida es suponer que no hay sujeto antes de la intervención que es el gesto el que crea el sujeto uno podría decir y también se conecta un poco con lo que Cristian planteaba me permito pensarlo así por un lado claro hay un montón de gente que no está un montón de actores que no está decía Cristian desde Mar del Plata pero no se trata solamente de si está o no está sino si somos capaces de verlos hablarles o escucharlos y en eso no es tanto si están o no están sino cuál es la acción que los hace estar y ahí preguntar se conecta un poco con lo que decía Santiago ¿cómo hace una institución un actor social pero no solo una persona para mirar a los ojos para hacer el gesto y cuáles son los gestos que hay ahí me parece hay una cuestión de este mirar a los ojos el gesto y el contacto que es fundamental por cómo funciona la dominación hoy ¿no? hay algo ahí porque el mercado ha logrado mirar a los ojos ustedes saben en semiótica existe y en televisión el eje y que para eso se inventó el teleprompter para que el periodista pueda mirar a los ojos del oyente y generar un efecto de verdad y de contacto ¿no? entonces ahí me parece que hay un laburo para hacer en el sentido de si acaso no perdimos gestualidad ¿no? y no perdimos mirada y cómo se construye y en lo que dice Santi en lo que han dicho más de uno hay ahí una cosa de análisis más social y colectivo pero también de ética personal ¿no? de práctica concreta y de praxis de cada uno Felipe había vuelto a pedir la palabra te invito a los que no han hablado que se ayuden yo también pedí la palabra y María Luz vale Felipe y María Luz vengo o si no no te veían Luchi dale vos que Felipe nos escucha dale vos mientras tanto no yo lo había escrito ahí antes de que vos lo dijeras la cuestión de que a mí me hace mucho ruido esta esta concepción de el pueblo como el reservorio este de la historia no sé cómo plantearlo pero por lo que tiene de esencialista ¿no? esa idea alumbró mucho de lo que sucedió en América Latina en la década del 60 no es nueva muchos movimientos políticos y espacios agrupaciones etcétera esta percepción que nosotros llamamos basista en el sentido de creer que en el pueblo está la la verdad y bueno yo creo que hay que hacer un debate sobre eso más Luchi la perdimos ¿no? ¿ustedes oyen a María Luz? no la perdimos la perdimos ah que bacana sí que bacana bueno ahí vemos cuando cuando regresa creo que perdió la conexión Felipe ¿estás ahí? ¿que habías pedido la palabra? tampoco está no está tampoco ¿no? bueno ahí Eduardo ahí apareció Eduardo sí bueno Eduardo ¿dónde estás? hola ¿qué tal? bueno buenas tardes yo había tomado alguna frase de lo que fue el encuentro del martes de algunas palabras que dijo Emilce y reuní esas palabras hace un rato un poquito repasando los apuntes que tenía y me quedaron me resonaron estas palabras que quería compartir que es por ejemplo rediscutir lo que es la propiedad privada decía que Dios habla a través de las organizaciones que para el contenido del método que los pobres pueden hacer la experiencia mística y también decía que no se puede excluir a nadie de tierra techo trabajo y de los avances tecnológicos que a fin de cuentas son conocimientos acumulados pensando un poquito en todo eso trato de y un poquito con los conocimientos previos trato de ver cuál es la figura de Francisco y lo que se me ocurre es lo semejante desde el desprendimiento y después uno lo que es el pensamiento y la acción con varias palabras que sería el tetraedro lo diferente lo emergente la marcha hacia la contemplación el hacedor de puentes el desarrollo de la sensibilidad y el semejante ser semejante a Dios a través de la creación creando y como nuestra acción sería la audacia la participación política la cohección integrar y el camino hacia la belleza entendiendo todo esto como la belleza como algo superador y como que pone pone al hombre a brillar más o menos esas son las ideas que se me ocurren tratando de ir hacia la consigna que era la figura el pensamiento la acción y nuestra acción gracias Eduardo ahí retomamos y ahí volvió María Luz Luchi ¿nos escuchás? sí pero ya no sé dónde anda la red internacional de esencialistas te cortó la comunicación Steve Bannon unidad de negocios esencialista no escuchás no bueno iba por ese lado de revisar esta concepción romántica de que en el pueblo está la verdad el pueblo finalmente es también producto de la historia que viva y tanto lo que hay de liberador como de opresor está en el pueblo son conceptos que los venimos revisando hace mucho tiempo por otra parte en relación al gesto de de poner la mirada del cuerpo el amor en el otro tiene que ver con finalmente con el espacio también porque si no hay si alguien no construyó el espacio para eso no hay tiempo y el único que tiene digamos tiempo absoluto es alguien que no que no somos nosotros nosotros si queremos tiempo lo tenemos que ganar y ese tiempo lo ganamos en el espacio y eso implica organización además de convicción ¿no? es me parece que porque si no nos vamos a quedar con consignas yo quiero hacer un poco un planteo que problematice un poco más cada uno de estos bueno lo estamos problematizando por supuesto pero digo que que lo ponga más en sus contradicciones internas más más bioléticamente que nos demos por sentado que el tiempo supera el espacio hay tiempo si hay espacio construido y si no hay espacio construido no hay tiempo de eso saben los que están explotados ¿no? en extremos no hay tiempo para que haya tiempo tiene que haber espacio el tiempo es una cuestión de clase finalmente también es interesante ¿está María Luz? sí me parece interesante plantear la cuestión de la urgencia y del instante serían ahí modalidades del tiempo que no hay que falta ahí hay una cuestión sí que me parece para pensar pero yo creo que acá en este núcleo de cómo conseguimos la cuestión del pueblo en este momento hay una cosa importante porque por un lado como les decía al principio necesitamos de qué agarrarnos ¿verdad? en un momento de tanta incertidumbre de zozobra de mucho desafío de exigencia de relación de fuerza difícil de favorable no solo en el país sino en el mundo bueno está eso pero me permita darle una vuelta de tuerca a lo de recién también quizás acaso hay una verdad en el pueblo pero no hay pueblo a priori ¿no? no, claro hay algo ahí pero quiero decir pero no es que no hay pueblo a priori quiero decir hay un gesto de interpelación de articulación de cercanía de respuesta a la urgencia del instante de palabra y finalmente de construcción de poder de hegemonía de interpelación diría el Tusser que hace ser pueblo ¿no? ahí hay algo que me parece que tenemos que tomar porque si no corremos el riesgo tal cual de quedarnos en una cosa muy literal en una literalidad que estaría garantizada por una afirmación ¿no? del mismo modo que si la organización vence el tiempo bueno ha de haber organización y darse órganos para tomar el tiempo también ¿no? ahí me parece a mí me gusta a veces discutir con Perón también ¿no? la organización vence el tiempo pero bueno a priori tampoco hay organización hay que organizarse ¿no? hay que darse órganos para tomar el tiempo ¿no? órganos colectivos para tomar el tiempo y ahí hay una cosa que me parece así dicha parece media abstracta pero remite otra vez como a un estatuto de cierta verdad y lo quisiera conectar con lo que planteaba Eduardo Eduardo recién y quizás lo que planteó Cande al principio Candela que para mí ahí hay una cuestión de dónde ponemos el discurso religioso y qué hacemos con él también lo asocio con algo de lo que dijo Emílsela otra vez ¿no? las afirmaciones de verdad teológica religiosa doctrinal ¿cómo las usamos? vale que las afirmemos y que las tengamos claro son fuente pero ¿cómo las usamos? ¿no? o el magisterio para poner los cuatro principios ahora vendrán de la carta vienen de la carta que le mandó Rosas a Quiroga pero ahora están escritos en latín en un archivo del Vaticano y son magisterio ¿no? son verdad doctrinal o verdad magisterial pero es insuficiente eso en el mejor de los casos es un punto de partida y hay una tarea para hacer de pensamiento de reflexión y de articulación y ahí me parece interesante pensar todas estas cosas que dijimos el gesto la salida los principios los criterios la representación como tareas que hay que hacer ¿no? o sea no como verdades ya constituidas ahí hay algo es medio una obviedad y me pregunto o planteo me lo pregunto pero también tengo cierta cierta claridad respecto a eso por lo menos la siento que en la construcción política tenemos también ese riesgo de volver a cierta a cierta verdad congelada a priori que estaría garantizada más allá de nosotros eso es muy del movimiento nacional y popular también ¿no? de decir bueno esto es una verdad está dado tenemos una gran herencia un gran tesoro todo eso es cierto pero si uno lo da por hecho lo da por constituido lo pierde ¿no? y ahí me parece que hay una tarea importante de cómo operamos cómo usamos justamente construyendo una nueva imagen eso que tenemos como elemento como rasgos para para articular para articular a mí me parece que si el ícono es una imagen construida según reglas esas reglas son reglas de articulación y de construcción de poder ¿no? y que están en disputa también están sometidas a la iniciativa y a la acción porque creo que otra cosa que sentimos también es que ¿cómo actuamos sin coordinación? o sea por lo tanto ¿cómo nos coordinamos? hay un problema ahí creo que es muy del país en este momento creo que hay todo un sector se asocia con lo que decía Cristian recién que está disponible para actuar pero sin coordenadas para actuar más menos la cuestión de la pandemia y la cuarentena ¿alguien más ha pedido la palabra? me tengo que poner los lentes para ver no sé si Javier o Santiago ven mejor que yo en principio no en principio no también son las siete entonces podríamos las toca ir cerrando alguien más yo quería comentar algo cortito si Marco me parece que hay entre poco el tema de la palabra como misión digamos y nuestras propias deudas digo los indígenas en situación sin agua en el norte del Chaco son parte de nuestra herencia como si somos peronistas peronistas si no lo somos también digamos como que hay deudas que son estructurales de las cuales nosotros formamos parte y me parece que eso le da consistencia a la acción que hay que realizar yendo más profundo que a ganar un partido contra Cambiemos digamos me parece que realmente hay que mirar a los ojos nuestras propias deudas y creo que ese es el poder político que por ahí tiene la idea católica o de misión digamos de ir a solucionar como pueblo nuestras deudas como pueblo y creo que hay algo que estamos pidiendo de vista en medio de toda la locura de la pelea política y creo eso que es muy importante que podamos porque el político nunca quiere mostrar al pibe que no tiene agua en el Chaco nadie lo muestra nosotros nosotros tampoco lo mostramos entonces me parece que ahí entra algo que hay que que hay que mostrarlo más y que hay que hacerse cargo también porque creo que ahí está la oportunidad real ahí por ahí está la verdadera misión que podemos hacer digamos no sé algo de esto se me viene muchas gracias Marco Paula levantó la mano también Paula desde Misiones gracias Néstor y sumo ahí a lo que comentaba recién y a lo que trae Marco también pensando en algo que surgía el otro día leyendo el comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles que también plantea como esa resignificación del centro en donde empiezan a estar las periferias es como Jerusalén desde donde nace la misión universal y Roma como el último como la periferia en donde compartir la buena nueva y ahí hay una pregunta que le hacen a Jesús que dice viniste a restablecer el reino le dice y él le dice no en realidad va a venir una fuerza del espíritu que les va a animar a dar testimonio y creo en esa fuerza de la palabra por esto que traes Marco y también luego uno algo que decía Emilce que la la prédica por la justicia es constitutiva del evangelio y que ahí hay algo de lo macro y para quienes somos cristianos también pero en donde hay una fuerza que nos une que nos convoca y que eso se da en lo público no por nada el cristianismo también era de las plazas así que eso volver a la fuerza que nos anima el espíritu en lo testimonial en eso que por ahí los grandes medios no muestran pero que sí aquello que hemos visto y oído cuando lo contamos toma fuerza y no sabemos cómo ni dónde cae esa semilla por algo que decía un compañero por ahí eso muchas gracias Paula voy a aprovechar Santi enseguida te paso la palabra para que cerremos pero quiero tomar esto para enganchar alguna de las últimas cosas a mí ese pasaje que Paula acaba de mencionar me pegó muy fuerte estando en Palestina porque es una es una dialéctica entre el saber y la fuerza porque los discípulos preguntan cómo sabremos viniste a hacer esto preguntan y la respuesta es les vendrá una fuerza ahí hay una cosa entre la interpretación y el acto y el acto político el acto ético político y a la vez siempre eso me me resultó como una lección me parece que lo que nos planteó Marco recién los huichís el agua dónde están los huichís y lo que pasa en torno a eso la frontera ahí hay toda una cuestión porque el agua es al mismo tiempo necesidad básica y recurso estratégico uno podría poner ahí habla de dos dimensiones de lo personal y lo colectivo y de lo más corporal y lo más histórico me parece que ahí hay algo y quiero enganchar con esto último me dejó pensando y con esto quiero por lo menos de mi parte cerrar pasándole la palabra a Santiago lo de Oscar el tema de la asfixia la respiración que falta el aire que falta ahí también hay una cuestión me parece que tenemos como intuición que es una cuestión entre 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 el cenáculo y el lugar cerrado y salir afuera donde el pueblo clama en eso en eso contacta con con lo de Marco quizás es una obviedad pero me parece que en este momento el afuera constitutivo del cable la cló que dice que es como el que se nos opone la oligarquía los malos los neoliberales Macri Bullrich ese es un afuera constitutivo pero me parece que el gran desafío que además nos lo dejó como mojándonos la oreja también el macrismo tenemos un afuera constitutivo al que no llegamos y el que tenemos que meter adentro que es parte de nuestro pueblo no es nada más la oligarquía hay muchos que quedaron afuera de nuestra propia construcción colectiva e interpelación y ahí a mí para ese lado me suena que viene la cuestión de la salida Santiago bueno nuevamente gracias por el tiempo ojalá que así sea como recién decía lo de la asfixia que sea que sea oxígeno que sea oxígeno sí creo sí creo que sí creo que los planteos de Francisco lo que tienen es que tienen una cierta distancia son completamente políticos y al mismo tiempo no son trascendentales y creo que un poco hay algo de esto del tiempo y el espacio que funcionan así la urgencia y como que es la urgencia lo que decía Luchi y lo que decía Marco la urgencia que está que es la necesidad inmediata ya pero como eso es una articulación también pensando en los procesos de la larga tradición y también de hacia dónde tenemos que caminar y creo que un poco así está pensado este seminario como un detenerse o al mismo tiempo lo contrario como ponerse ponerse en movimiento pero en otra dirección realmente agradecer y celebrar me parece el tiempo el tiempo que nos damos este espacio y bueno nos estaremos viendo el martes próximo agradecer y la semana que viene está pensado trabajar en torno a hipótesis de transformación así que hacia allí vamos bueno ya habéis visitado los micrófonos creo para saludarnos y gracias amigos los dos gracias a ver si la próxima convida es lo que toman amigos saludos a la cerveza todos los días gracias chau chau nos vemos gracias a todos chau 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 disculpen las dificultades de moderación el Zoom no es fácil pero gracias por todo estuvo muy bueno cuídense